¡Suscríbete! ¡Aparazones de escarabajo son una gran protección! ¡Esto es una obra de arte fabricado con materiales de máxima calidad! ¡Hecho de...! ¡Oh, oh! ¡Casi puedo ver cómo le sale humo por las orejas! ¡Cuidado! ¡Que explota! Titanio. Hemos reforzado el blindaje con titanio que sacamos del desguace. Por eso son más ligeras y ofrecen mejor protección. Debería ser un poco más agradecidos. Ah, ¿y por qué no lo ha dicho antes? Ya veremos. Muchas gracias, Vincenzo. No fue nada, papá. Ah, en cuanto a ti, esos dos zoquetes se llevaron los últimos charricos de titanio. No he venido por equipo de protección. Vengo de parte de Sophie. Se supone que me vas a explicar un plan. ¿El plan? ¿Mi plan? ¿Kal lo ha aceptado? ¿Lo ha aceptado? ¿Lo has oído, Vincenzo? ¿Kal no, Sophie? ¿Vas a contármelo o me lo tengo que imaginar? El molino. Vamos a derribar el molino. Bingo. El gran molino que suministra energía a la base de los pacis. Pero antes, tenemos que recuperar las cargas que Jack y Joe se dejaron en la torre de agua. ¿Nos las traes, peregrino? Después de volarlo, todas las luces UV del cuartel general de los pacis se apagarán. Entonces, los infectados podrán atacarlo. Y Old Viledore volverá a ser libre. Y tú tendrás una ruta clara para... Ya sabes, pasada la lluvia química y hacia... ¿Cómo se llama? ¿El circuito central? ¡El circuito central! ¡Claro! ¿Por qué piensas que los pacis se retirarán sin tomar represalias? Porque fue mi padre el que diseñó el molino. Se lo conoce como la palma de su mano. Y es la única fuente de energía de la base de los pacis. Sin él, los pacis no durarán ni una noche en Old Viledore. Pero hay que darse prisa antes de que los pacificadores descubran nuestros planes. Y... ¿Contamos contigo? Vale, lo haré. Muy bien. Ve a la torre de agua. Utilizaremos las cargas con las que Jack y Joe trataron de volarla. Avísame cuando llegues allí. Yo les daré una sorpresa a los pacis. ¡No! De la hora de que Sophie se convociera en un aperto... ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! Hace muchos años la gente solo tenía arcos y flechas y lanzas, y consiguieron sobrevivir. Y sobreviviremos nosotros. Si te digo la verdad, también había inesperables rebaños... La civilización no es más que un capricho de las circunstancias. Siempre lo es. ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Hola, mamonazos! ¡Vete para aquí! ¡Oh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ne me hagas! ¡No te muevas! Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Pazis, nos han registrado en busca de armas. Encontraron nuestros cócteles Molotov y se volvieron putos locos. Se han cargado a todos los que veían. Parece que nos han tendido una trampa. ¿Quién? ¿Y dónde están las bombas para Alberto? Conseguimos enviar algunas. Los mensajeros se pusieron en contacto por última vez cerca de Star Square. Y después nada. Alberto, las cargas no están. Voy a la Plaza de la Estrella. Esa fue su última ubicación. ¡Oh! ¡Vaya! Exacto. Aiden. Sí. Ten cuidado. Alguien nos ha vencido. Encuentra las cargas. Sin ellas, el plan no puede continuar. Paré lo que pueda. Estaremos en contacto. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡ dokład! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡No! ¡Ahúdame! ¡Por favor! Lo registraron todo y encontraron las bombas. Les habían avisado. ¿Se llevaron todo? No sé. De repente algo los asustó. ¿Qué? ¿Dónde están las cargas? Eh, a ver. Estaban en el patio. Venga, a lo mejor no las han robado todas. Por suerte aparecieron los infectados. Todos se dispersaron, tal vez dejando las bombas atrás. No sé por qué no las robaron. Estaban delante de sus narices. ¡Inútiles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alberto, tengo los explosivos! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¿Y a qué esperas? ¡Vuelve ya! Voy para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Gracias! 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 Espero que no estemos cerca de una mano. ¡Atracé, pasada! ¡Atracé, pasada! ¡Atracé, pasada! ¡Hemos pillado uno! ¡Pasada, esa cabrón! ¡Ya te tengo, gilipón! ¡Eres hombre muerto! ¡Voy a por ti! ¡Trágate, tu espada! ¡Esquiva esto! ¡Mete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está brillando! ¡Hace momentos nos amamos! ¡Está bien ahora! Así que no hay problemas, ¿no? ¡Está bien ahora! ¡Suscríbete! ¡La gente siempre se queda! ¡Estamos vivos! ¡Y eso es lo que cuenta! ¿Dónde está tu padre? ¡Ahí estás! ¿Solo dos? Los Pazis se llevaron el resto. ¡Necesitamos! ¡Tienes que traer! ¡Nos hace falta! ¡No puedo hacer nada sin...! ¡Mi trato! Necesitamos fertilizante para poder fabricar más explosivos. Los corredores nocturnos tienen de todo. Y fijo que tienen lo que necesitamos para hacer más bombas. Conozco a un tipo. Vive en una azotea. Amigo, enemigo... Depende. Kilian, ¿lo conoces? ¿El amigo de Hakon, Kilian? ¡Sí, Kilian! Te explicaré cómo... Cómo... Sé dónde está, gracias. Dijiste que sabes dónde vive Kilian. Te vas con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? ¿Vale? Otra vez, señortesis. Los sombrantes... El 2002 al aislar các pies. Si te bajas por esa zona de teléfono... als mírlo. L gehabtas cao con todo arte. ¡Zo de la備as! ¿Y qué hiciste? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Y el arma dónde está? Ese tarado me debe una explicación. ¡Suscríbete! 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 No soy fan de los malos, pero quien le haya rechazado a casa, ¿es el final lo importante o no es el ca... Antes de que me digas que a todos los tontos se les aparece la Virgen, que sepas que te voy a rear de lo lindo, si... ¿A qué viene tanta rabia? ¿Que a qué viene? A que he escalado como un idiota hasta lo alto de un viaducto, para nada. ¿No lo ves? ¿Ves? Has ganado el arma más poderosa de todas. Se llama perseverancia. ¿Qué? El arma más poderosa del mundo es la perseverancia, la cual has demostrado subiendo hasta lo más alto. ¿Y para esto he pagado? Devuélveme el dinero. La perseverancia te ayudará a superar lo que sea. Y la falta de ella te destruirá como destruyó nuestro mundo. Gana la guerra rápido, investiga el virus rápido, pero de forma chapucera. ¿Entonces qué? ¿Sacrificarías tu perseverancia solo para recuperar el dinero? Si lo pones así, supongo que he aprendido algo. ¿Y qué es cada momento, sino una ocasión para aprender? Sigue así. Sigue así. Sigue así. Sigue así. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como dice, acciopa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y bien? Explosivos colocados. Hora de los fuegos artificiales. ¿Quieres los honores? Sé lo mucho que esto significa para ti. ¡Vamos! ¡El detonador no funciona! ¡El molino debe estar causando intermedio! No parece que eso haya hecho mucho. El molino sigue en pie. El rotor sigue girando. Los cálculos de Vincenzo... ...deben estar mal. Lo arreglaré en un instante. Tengo que investigarlo. Tengo que investigarlo. Es mi culpa. No de Vincenzo. ¿Qué haces? ¿Una bomba armada? Antes de que los Pazis lleguen aquí... ...dándote una... ...armada... ...no podemos confiar en la detonación por radio. No con tanta interferencia. ¿Y ahora qué? Con esto haremos explotar todo el molino. ¿Cuánto tiempo tengo? Déjame contar. Va a explotar en cualquier momento. ¡Corre! Pero... ...¿dónde se supone que lo pongo? ¿Dónde? Tienes que volver. ¿Y? Y plantarla en... ...ponerla en... ...ponerla en... ...ponerla en... ...dejarla junto a la base del molino? ¡No! ¡Eso no logrará nada! ¿Ponerla dónde? ¿En el generador? ¡No! ¡Ahí no! ¡En el rotor! ¡Tienes que subir al rotor! ¿Arriba del todo? ¿En serio? ¡El reloj de la bomba está corriendo! ¿De verdad crees que tenemos tiempo para bromas? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido! Venga. Venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Venga. 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 ¡Déjate ya de rodeo! ¡Preparado, campeón! ¡Muchacho! Eso es lo que yo llamo una jodida traca final. ¡He conseguido mi traca final! Tú les has dado bien por el pelo. Nosotros lo hemos conseguido juntos. Sin ti, el molino seguiría en pie. Casi como los fuegos artificiales en el noventa. Noventa e incluso... Me estoy haciendo viejo. Y seguirás envejeciendo. ¡Para ya de decir gilipolleces, Aiden! No estoy tan chocho. Gracias por tu ayuda. Sé lo que piensan de mí. Claro que lo sé. Dile a todo el mundo que lo hemos conseguido. Gracias a Vincenzo. ¿Vale? Gracias a ti, Alberto. No. Gracias a Vincenzo. No. Vale. Se ríen de él. ¡Se ríen! ¡Por mi culpa! Pero ahora que hemos hecho esto... Ya no se reirán más. Verás. Su viejo... Ya no es un chiflado... Ni... Un puto inútil... Ha obligado a los pacificadores a retirarse. Cuenta que fue él. Prométemelo. Muy bien. De acuerdo. Y dile... Dile... Que... Está bien. Se lo diré. Que estoy orgulloso. Nunca se lo dije. Y... Estoy orgulloso de ti. Y... Se lo diré de tu parte. Te lo prometo. Aiden. Menudo espectáculo de fuegos artificiales que has montado. Ahora es el momento de volar este puesto de viruletas. No puedo. Todavía tengo que ocuparme de una cosa. No lo entiendes. No hay tiempo que perder. Podemos dirigirnos al centro ahora. Todo el mundo está demasiado ocupado para darse cuenta. Le prometí a Alberto que le diría algo a su hijo de su parte. ¿Quieres terminar con tus asuntos o jugar a ser pastor difundiendo la buena palabra? Son malas noticias, Hakon. Alberto está muerto. Ya veo. Pero el metro está vacío. Puede que nunca haya otra oportunidad como esta. ¿Estás seguro? Tengo que ir a buscar a Vincenzo, Hakon. Lo prometí. Puto caballero errante. Dale prisa. ¿Recuerdas a Sara y Yana? En su casa cuando hayas terminado. Si todavía sigues con vida. En su casa cuando hayas terminado. Si todavía sigues con vida. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 ¿Mataron a Chaps? Eso parece. Pero solo a él, creo. Hay que decírselo a Anderson. Pero, ¿dónde está? Debería estar aquí hace tiempo. La buscaré. ¡Peregrino! Hemos detectado... ¡Pero! 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 Huyó después de la explosión! Hay más en el nivel superior. Vale. Iré. Tú, corre. Me pregunto si por fin habrá llegado correo de mi familia. Lucas era un tío duro. El que le machacó debe de ser... No tengas miedo, ya es seguro Gracias Hola, Sophie ¿Dónde está Vincenzo? ¡Aiden, cuidado! ¡Actor me va a pagar mucho oro por ti! ¡Mierda! ¡Joder! El tipo no valía ni una lluvia dorada Levántate Gracias, tío Ahora estamos en paz Esto aún no ha terminado ¡Aiden! ¡Aiden! ¡San, cobarde! ¡Baja y pelea! Mejor que te largues, Anderson Estás en el territorio del bazar Dile a Aitor que aún hay tiempo para cancelar esto ¿Por qué haría eso? ¡Estamos ganando! ¡Eres más estúpido de lo que pensaba! ¡Baja y lucha! ¡Y deja de usar a tus colegas del bazar como escudos humanos! ¡Aiden! ¡No! Si veis algo Mis amigos ¡No! 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 No me ha gustado ver el principio. Voy a disfrutar matándote. No sé por qué Aitor confió en ti. Aiden, tenemos informes de que los hombres de Aitor se están retirando. El plan funcionó. Les quitamos las luces y los infectados los hicieron pedazos. Sin ellos no tienen nada que hacer. Aitor ha retirado a sus hombres. Están en los túneles del metro. Por ahí no vamos a llegar al centro. Cal nos traicionó. Fue él quien avisó a los pacificadores. Dijo que quería evitar una masacre, pero no hizo más que empeorar las cosas. Pero ahora soy yo la que lleva el bazar. Y prometo que derrotaremos a Aitor. Y que te llevaré al circuito central. Sufi dirige el bazar. ¡Por Sufi! ¿Sabes cuántos pacis de mierda se necesitan para enroscar una bombilla? ¡Ninguno! Porque están demasiado muertos para atornillar nada. Alberto ha muerto. No seas aguafiestas, Aiden. Eso. Lo digo en serio. Lo mataron mientras derribaba el molino. ¿Cómo sucedió? Pusimos en marcha el plan de Vincenzo, pero entonces... Alberto tuvo que ir en lugar de su hijo. Se sacrificó para volar el molino. Que me jodan. ¡Por Alberto! ¡Por Alberto! ¿Dónde está Vincenzo? Está afuera. Echa un vistazo. ¡Puesаются allí! ¡Anshita compañera! ¡Pues exfoliamos con las comprens anchas y ¡What sudah dijeron транpasta de H sanitari! ¡Bueno! ¡Pueseven! Vincenzo ¡Lo logramos, Aiden! ¡Mi padre lo ha conseguido! Tu padre quería que te dijera... Siempre ha estado orgulloso de ti Muy orgulloso ¿Qué? ¿Por qué me cuentas todo eso? ¿Por qué no me lo cuenta él? Ha muerto, Vincenzo Murió por el bazar ¿Sufrió cuando murió? No, fue todo sonrisas Por ti Y porque fue capaz de llevar a cabo tu plan Gracias por quedarte a su lado, Aiden Tu padre les dio para el pelo, Vincenzo Sí, Alberto molaba mucho Un artesano de la hostia Para ser un perdedor, quieres decir Para ser un fracasado Eso es lo que solías decir Si tuviéramos más como Alberto Los Pazis se habrían ido hace años Tú Entra Y ve a ver cómo está Vincenzo ¡Ahora! Has hecho un trabajo de puta madre, Aiden Venceremos a los Pazis Y te ayudaremos a llegar al centro Ahora eres uno de los nuestros, hermano Eres parte de la familia del bazar Gracias, Barney Suerte Suerte, peregrino Hakon ¿Dónde estás? Te espero en casa de las chicas Será mejor que te des prisa, Aiden El paso al centro está bloqueado Se me ha ocurrido otra forma Ven deprisa El tiempo juega en nuestra contra Ok, voy para allá Día de la chica ¿Dónde estás? Por favor, es que no te pierde No te pierdas Cuando nos pierdo te pierdas En el paso al centro está bloqueado ¡Ahí no te pierdas! You know, no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cerveceros hoy en día son unos putos aficionados. Y te deduzco que tú eres un profesional. Por supuesto. Y es el mejor momento para mi oficio. La demanda de cerveza es más alta que nunca. Los cerveceros están entre los diez trabajos más estables de la ciudad. ¿Después de los enterradores? Claro. Esa es buena. En cuanto a mí, me dedico a cultivar mi levadura y mis abejas. ¿Tus abejas? Sí. ¿Sabes cuál es el ingrediente secreto para elaborar la mejor cerveza de la ciudad? Además del amor, por supuesto. ¿A qué vas a decírmelo? La miel. Y para cosechar el mejor tipo de miel, necesitas las abejas mejor alimentadas. Hablando de eso, ¿podrías ayudarme con mis abejas? ¿Darles de comer algo de azúcar? Tengo mis propias colmenas especiales por la zona. Las pongo a gran altura para mantenerlas fuera del alcance de los ladrones de miel. Puedo intentarlo. ¿Dónde están exactamente esas colmenas? Primero tienes que encontrar las bolsas de azúcar que he dejado cerca para alimentarlas. Si encuentras las bolsas, encontrarás las colmenas. Hay tres, todas cerca unas de otras. La primera está en un tejado cerca de aquí. Si miras hacia la terminal principal, podrás verla desde aquí. La segunda está en la azotea del edificio de la terminal principal, debajo de esa gran torre con un estandarte de los pacis. Y la tercera está en la parte superior de la estación de la terminal principal, justo al lado de una de las estatuas. Por favor, date prisa. El negocio va tan bien que las he descuidado últimamente. Deben estar hambrientas. Supongo que soy... Más un cervecero que un apicultor después de todo. ¿Qué te vayan robando? Pues te cortan la mano. Si la ley no es estricta, no haré... Una bolsa de azúcar. Puedo salvar a las abejas de Barak de la inanición. Lucas era un tío duro. El que le machacó debe de ser un hijo de puta impresionante. ¿Qué te vayan robando? ¿Nadie? ¿Nunca más? Suena un poco exagerado. ¿Tú crees? ¿Cuál crees que es el primer paso para quererse a uno mismo? ¿Qué te vayan robando? ¿Qué te vayan robando? ¿Eres una especie de gurú espiritual que me quieren atusar? Venga ya. Soy muy realista. Paso el tiempo cerca de la estación de metro. Es bastante seguro. Pero antes era florista en la zona de Trinity. Allí tenía una tienda, el Tulipán en Flor, cerca del bazar. Cuando todavía era la iglesia de la Sagrada Trinidad. Me crié en un orfanato, rodeado de un montón de gente patética. Tal vez por eso me aficioné a las flores. Pero después del brote, la gente dejó de comprarlas. Es comprensible. Desde luego, pero... Había una anciana. Básicamente, mantuve la tienda abierta por ella. Venía todos los días. Como si nada hubiese cambiado. Sus visitas eran el mejor momento del día. Hasta que un día no vino. ¿Qué le pasó? Sus flores se la comieron. ¿Cómo voy a saberlo? Cultivaba rosas de color rosa especiales para ella. Fueron su último encargo. No podía tirarlas. Así que guardé una de las rosas y la sequé por ella. Estaría encantada de saber que nunca la olvidaste. Sí. Ojalá pudiera darle la rosa. ¿Podrías llevársela? Nunca me dijo dónde vivía exactamente. Pero una vez le pregunté dónde guardaba todas sus flores. Dijo... Que una bonita casa hecha de cristal... Donde antes estaba el viejo montículo. Ten. Toma la rosa. Encuentra la casa y dásela. Si es que sigue allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hakon! ¡Por fin has venido! ¡Vámonos! Cuando Jana escuchó que venías, agarró a Sara y se fueron. No les gustabas demasiado. ¿Adónde vas? ¡Waltz, maldita sea! Cálmate, déjame ver. Déjame ver, te ayudaré. ¡Joder! ¡Espera! Te ayudaré, muéstrame. Relájate, saldrás. Adelante. ¿Qué dices? La herida del Lázaro. Así que mataste a Lucas. Suerte de las nudilleras de meta. Solo habría tardado unos segundos en completar el trabajito. Pensé que era mejor luchador. ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negarlo con esta herida. Así que le arrancaste el tatuaje y se lo pusiste a Barney. Waltz. Él ordenó el asesinato. ¿Trabajas con Waltz y no me lo dijiste? Pedazo de mierda. No lo entiendes, chico. Waltz me habría matado como mató a Dylan. Y a cualquiera que lo desafíe. Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? No te lo podría haber contado. ¿Pero por qué? Sabes que es el que me torturó en el pasado. No te lo conté para protegerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si descubrías algo acerca de tu hermana? Waltz te hubiese matado. ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Dónde está Waltz? Debo encontrarme con él bajo la familia de coches eléctricos en el túnel del S.A.I. Aidan, estoy condenado a morir aquí, ¿entiendes? ¡Me van a matar! ¿Me abandonarás? ¿Me vas a abandonar ahora? Debería dejarte morir por lo que hiciste. ¿Por qué no lo harás? Encontraré ese francotirador primero. ¡Ah! 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 ¿De verdad harías eso por mí? ¡Ah! Ojo por ojo. Después de eso hemos terminado. ¿Ves al francotirador? No. Nada. Usa los plismáticos. ¡Cállate! Estoy harto de escuchar tus consejos de sabio. Sé que la he jodido. Dejémoslo así. Esos rayos vuelan lejos y rápido. Busca algo para esconderte. Dime algo que no sepa ya, Hakon. No. 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 ¿Está bien? Sí, estoy bien. Astuto, cabrón. Dispando a los patrocinadores, ¿eh? Tengo ojos, Hakun. ¡Corre! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Riden, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Astuto, cabrón. Disparó a los tanques. ¡Riden! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Astuto, cabrón. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hakun, soy un blanco fácil! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tiene el ojo de águila! ¡Lo veo, Aiden! ¡Sigue en los tejados! ¡Corre! ¡Lo veo, Aiden! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Ha tirado la escalera! Vaya, menuda sorpresa. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Sigues de una pieza? ¡Te tengo, cabrón! ¡Maldito Guillermo Tell! ¡Hora llegar a mí así! ¿Quién más quiere matarte, Hakon? ¿Aitor? ¿Los Pazis? Hace tiempo que perdí la cuenta. ¿Aló? Llegamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué proteges a ese imbécil? ¿Quién te manda? ¡El puto Papá Noel! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Suscríbete! 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 Tienes que elegir mejor a tus amigos. ¿Por qué estás cazando a Hakon? ¿Esto es por matar a Lucas? Dile a Hakon que aún no he terminado. ¡Oye! ¡Espera! ¡Oye! 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 ¿Hakon, sigues vivo? ¡Mi medidor sigue funcionando! ¡Hakon, la tiradora ha escapado! ¡Pero estás a salvo! ¡Por ahora! ¿Tiradora? ¿Era una mujer? Joder. Sí, y no creo que le gustes. Parecía algo personal. Personal, ¿eh? Normalmente no lo acota. Pero sé quién es. Ten cuidado con ella, Aiden. Es una de las personas más peligrosas que conocerás. Entendido. Ahora voy a ir al circuito central. Cuidado con Walt, Aiden. Han aparecido renegados por todo el centro. Y trabaja con ellos. Está buscando la llave que tienes. No pienso seguir tus consejos. Sophie, voy a necesitar tu ayuda para llegar al centro. El tipo que me iba a llevar... Las cosas se torcieron. Los hombres de Aitor siguen combatiendo. Se han atrincherado en el interior del túnel. No te puedo ayudar. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Tranquilo. Escucha, hay otra manera. Un viejo túnel bajo las colinas, cerca del motel Tango. Lo utilizaban contrabandistas. Los pacificadores ni siquiera sabían que existía. Lleva años cerrado. Pero si consigues poner en marcha los generadores, podrás llegar al centro. ¿Y me lo dices? ¿Ahora? Lo siento, Aiden. Quiero ayudarte. Pero ante todo, tenía que ayudar al bazar. Suerte, peregrino. No. Hola. Suerte, peregrino. ¡Suscríbete! 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 Cerrado. Tengo que encontrar otro camino.